Independientemente del objetivo educativo, es que no es una conferencia per se, porque venga alguien y se pare y hable de un tema, que hay infinidad de temas, infinidad de gente que podemos participar para que esto se eleve. Y cuando me platica le digo, pues podemos empezar haciendo una conferencia, buscamos el tema del poder de un potencial ilimitado, y precisamente es muy ad hoc o va muy de acuerdo a lo que es AME, la Asociación Mexicana por la Educación y Profesionalización. ¿Por qué poder, por qué potencialidad y por qué ilimitado y por qué dar esta conferencia? El poder está ligado con dos conceptos de los más valiosos y más puros que tiene la humanidad, que es el amor y la verdad. El poder hoy por hoy lo entendemos solamente exclusivo para ciertas personas y en ciertas posiciones, y les hemos dado automáticamente el poder de poder influir sobre nosotros de la manera que ellos consideran que es la que nosotros queremos y aún no queremos que seguimos aceptando. La palabra poder es lo que podemos actuar en beneficio de la gente y hacer el bien al mayor número. Se trata no nada más de sumar, sino multiplicar que nuestras acciones convierten, obviamente, a que todas nuestras acciones haga que la gente se sienta en un entorno cálido, en un entorno saludable y en un entorno satisfactorio. El poder a través de la verdad y del amor es que mis palabras, mis acciones y mis decisiones están basadas en lo que hay en mi interior. Es emociones, sentimientos, valores, valores y ética que hoy por hoy también nos están salvando. Podemos hablar y hacer un conjunto de conceptos y de decadencias que está pasando en nuestra sociedad, que a veces dices, bueno, ¿y cómo va ligado con la educación? La educación es el todo del ser humano, son nuestras palabras, son nuestros sentimientos, es el alimento que yo le otorgo a alguien a darle un alimento de comida, es la ayuda de abrazar y decir gracias, ya hablaban ahorita de términos de abrazar. Esas palabras de abrazar, de coincidir, de reencontrarnos, de saber lo que hay en este mundo, es lo que nos eleva a tener poder. Y ahorita me viene una frase que decía Alvin Toffler, Alvin Toffler es uno de las personas más inteligentes que he conocido del siglo pasado a este siglo. Y decía que los analfabetos del siglo XXI no van a ser nada más los que aprendan a leer y escribir, sino serán aquellos que aprendan, desaprendan, reaprendan y vuelvan a aprender. Nosotros nos quedamos con un conocimiento basado en ciertas generaciones y por eso nos están alcanzando muchísimas cosas, en donde se nos va el control, la educación de los hijos, el control de nuestros hábitos alimenticios, el control de nuestras decisiones, el control del entorno familiar, que es lo que desprende los demás actos que tenemos que a veces no podemos ni coincidir dentro de la casa. Y entonces cuando hablamos de termo educativo, entonces entramos en un conflicto. ¿Cómo educo si es una generación diferente? ¿Cómo educo si ya no me hace caso? ¿Cómo educo si no hay trabajo? ¿Cómo educo si hay tanto vicio fuera de la sociedad? ¿Cómo educo si hay tanto vicio fuera de la casa? Entonces, ¿por qué no tenemos educación? Y entonces al no tener educación es porque hemos perdido el poder, el poder de saber quién soy, cuáles son mis valores simétricos, mis principios, y lo que me salva día a día para poder yo sentarme con mi gente y decirle, esto es lo que tienes que hacer. Estamos cansados, estamos distraídos, y estamos permitiendo que lo demás, que creemos que es lo absoluto y lo único, el poder al que le hemos adjudicado a la demás gente, que no necesariamente es la más inteligente, es la que ha tratado a nosotros de hacernos sentir como que es lo único que merecemos. Y si nosotros vivimos en una sociedad tan carente de esa conciencia, haremos muy malas generaciones. Aquí todos somos adultos, unos con hijos, a lo mejor unos con nietos, a lo mejor unos se están educando a través de una institución, tenemos psicólogas, tenemos gentes que estamos ocupados y preocupados, pero no es suficiente si nosotros no nos encontramos bien. Y entonces hablar del poder en el sentido también de adjudicárselo a otras personas es porque se han encargado de creer que no tenemos nosotros ese valor y ese intelecto de poder prender la llama de lo que creo que pueda suceder y no nada más de levantar una pancarta y decir aquí estoy, esto puedo hacer, esto creo que debo de hacer. Y no es nada más tampoco la unión, sino en cómo nos estamos preparando. No estamos preparándonos ni nosotros mismos. Cómo podemos hablar de una educación para las siguientes generaciones. Y hablamos de educación a lo mejor de lo más sencillo, que es lo más noble ahorita que estamos hablando por medio de AMEP. Pero no es suficiente. Tenemos que subirnos a un camión de AMEP, pero tenemos que subirnos a un camión de la vida diaria, en donde tenemos que prepararnos. Y eso es poder y potencial, porque una de las virtudes máximas que tiene un líder social, porque voy a hablar en mi conferencia del poder, un potencial ilimitado, de la potencialidad que debe de tener cada uno de los individuos, sobre todo aquí en Morelos, es convertirnos en líderes sociales. Y exactamente potencialidad es entender que el poder entendido, de manera efectiva y eficiente, que eleve la calidad del ser humano propia y hacia los demás, te potencializa en poder mermar la relación entre unos y otros, en poder ser empáticos, en poder influirnos de manera positiva. No estamos potencializando ese poder, uno, porque no estamos completamente educados, o hemos dejado de estar educados, gracias. Número dos, no podemos potencializar ese poder, porque no tengo buenas relaciones con la gente con la que vivo. Hay envidias, hay diferencias, hay malos entendidos, hay suposiciones, y eso nos distrae del poder inicial. Entonces, ¿cómo vamos a potencializar un poder si estoy distraída, si supongo, si creo, si siento de manera equivocada, y no comparto, y no le digo, y no te digo lo que pasa, y lo digo a lo mejor de una manera que en ocasiones pueda a lo mejor herir? Entonces, no nos estamos entrando, no nos estamos calmando, y no nos relajamos. ¿Y cómo puede convertirse entonces esto a un poder de potencial ilimitado? A través de conocer nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros saberes en el día al día. Una de las cosas que yo platico dentro de mi conferencia es, les voy a contar el cuento de las emociones y de los sentimientos que juegan en el ser humano. Es un cuento, y no se los voy a contar ahorita, porque es como de sustituir a la bailarina antes, pero es un cuento muy bonito, es un cuento muy bonito, donde están involucrados todo lo que nos pasa y cómo nos comportamos, y cuando lo escuchas, dices, ah, es que yo soy esta, ah, es que yo soy este. Y entonces, en el momento que lo identificas, sabes entonces qué es lo que tienes que hacer. Y aún sabiendo lo que tienes que hacer, no es suficiente. Sino que lo que tenemos que hacer, no se quede aquí sentadas. Bien decía Connie, de que estamos ahí, AMEP tiene objetivos diversos, todo al encuentro y a la satisfacción social. Pero aquí todos que somos adultos, no podemos nosotros cuando vamos a una presentación, a una asociación que nos está exhortando a hacer y a participar cosas mejores, que nos queremos y nos hagamos cosas diferentes. Eso es la falta de congruencia, que también nos está faltando. En Morelos acabo de ir ahora a la, estuve en el Congreso en el Bien Internacional de la Mujer, yo estuve participando en las mesas del Parlamento y a mí me tocó el tema del empoderamiento, con más o menos 33 mujeres, brillantes. Hace mucho tiempo que yo no me sentaba con mujeres brillantes. Y eso me dio muchísimo gusto. Dije, esto es también poder. O sea, las mujeres en Morelos nos estamos preparando, tenemos conocimientos, estamos apasionadas, pero también la habilidad de hablar. ¿Qué es eso de los talentos? Hay que saber hablar. Hay gente que necesita que le ayudemos a hablar. Hay gente que necesita pararse enfrente de un podio y decir lo que tenemos que decir. Hay que saber hablar. Y cómo hay que aprender a leer. Hay que saber a comportarnos. Hay que saber a respetarnos. Y con base exactamente en esa participación que tuve en el Parlamento, en la mesa de empoderamiento, que reitero que es la mejor mesa en muchos años de mi vida de trabajo, que me hizo muy feliz es saber que en Morelos estamos preparando. Vamos al Congreso, escuchamos los resultados de cada mesa muy interesantes. Diferentes mujeres de diferentes partidos, cada quien en su posición. Yo no vi ninguna cosa que no me gustara, no soy apartidista, pero me encantó. ¿Y saben lo único que me ha interesado? Me dio tristeza. Y yo estaba así, porque yo soy muy acostumada a estar en las sillas, en la esquina. Es muy raro que esté así, salvo, que esté en una entrevista. Pero estoy así. Y de repente oigo que dice alguien. ¿Ustedes saben que en tres años, dentro de los ocho estados más fracturados en pobreza, es Morelos? Yo me fui para atrás y dije, no puede ser. En ocho años Morelos, perdón, en tres años Morelos se ha convertido en uno de los ocho estados más pobres. ¿Por qué? Cada quien vamos a decidir por qué. No se trata de hablar de personajes que influyan en el movimiento de este estado. Se trata de nosotros. Y lo vemos al salir a la calle. Y lo vemos en que estamos tratando, oye, te vendo vos esto, oye, mira lo que estoy haciendo. Si no hacemos más, no podemos elevar los estándares de Morelos. Podemos estar, oye, les voy a dar un antecedente. ¡Papá! Y lo vemos en el próximo año. ¡Papá!